¡Y la manito se arriba! ¡No se escuchen las palabras! ¡Sabroso! ¡Ojo! ¡De noche! ¡Los amigas! ¡Los amigas! ¿Me has olvidado? ¿Me has engañado? ¿Por qué me encuentro? ¿A quién te deja? ¡A quién! Cuando me encuentro tus aventuras Con un montón de salida en tu mar Yo no creo que lo haré Es imposible que eso sea cierto Si tú lo has hecho mejor te vas A ver si sale que va a empezar Ya siempre me haré con veinte hombres Amor, amor Si eres feliz No te burlarás Oye Si el pollo sabes que el palo trepa Te equivocas que el palo trepa ¡Ya! Como eres feliz ¡Ya! Porque no se sin vergüenza Morena Porque no se sin vergüenza Porque no se sin vergüenza Morena, morena, morena Morena, morena ¡Ay, yo quiero bailar contigo! ¡Cantera! Porque no se sin vergüenza Porque no se sin vergüenza Gracias.